Las autoridades del Club Argentinos Juniors, Asociación Atlética Argentinos Juniors, montaron bajo las tribunas del estadio un santuario para homenajear al ex astro del fútbol, Diego Armando Maradona. El lugar recibe diariamente la visita de cientos de fanáticos que depositan ofrendas. El santuario se encuentra dentro del club donde Maradona debutó como profesional el 20 de octubre de 1976 con apenas 15 años, en inmediaciones del estadio que lleva también su nombre y donde antiguamente se encontraban los camarines del equipo local, en la calle Bocallá al 2100 del barrio capitalino de La Paternal en el centro noroeste. En el lugar hay camisetas de distintos equipos, balones de fútbol, fotos, rosarios, cartas, flores y botines, entre otras ofrendas que dejan los fanáticos. Cuando pasó lo que pasó, mucha gente vino al estadio, se agolpaban en las afueras, en una imagen que hay en la calle, por eso la dirigencia tomó la decisión de armar el santuario adentro para que la gente tenga un espacio más cómodo y para rendirle un homenaje. Por eso todo lo que ustedes ven acá son todas las ofrendas que trajo la gente. Maradona es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y fue campeón del mundo en México 1986, tras lo cual se coronó subcampeón en Italia 1990. El deportista falleció el miércoles 25 de noviembre a los 60 años debido a una descompensación cardíaca en el barrio privado de Tigre, en la periferia norte de Buenos Aires. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.